Amigos No toques comida Ay no Ay no No toques comida No tengo comida No tengo comida Quédense Voy a quitar esto Ay lo pondré en mi cama Pondré en mi cama Camita 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 Y camita 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 Y ya Me quedo así Voy a conseguir un montón de comida para Sobrevivir Porque tengo mucha hambre Hoy día me lo voy pasando con manzana He Verso Pondré Un plan ¡Hola, carneta! ¡Ay, no, tengo carne! ¡Carne! ¡Carne! ¡Uy! ¡Car! ¡Oxido! ¡Oxido! ¡Anda existen! ¡Carne! ¡Carne! ¿Dónde puedo conseguir carne? ¡Carnita! O si no me voy a pasar todo el día comiendo sandía. ¡Sí, sandía! ¡Arándanos! ¡Y ya estoy para sobrevivir! ¡El durazno! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Tengo mis cosas! ¡A ver eso para sobrevivir! ¿Quieren pasar? ¡Pasen! ¡Bueno! Estaban visitando. ¡Eh! ¡Venimos a comprar tierra, amigo! ¡Ah! ¡Vinieron a comprar tierra! ¡Ok! ¿Aquí tienes? ¡Esmeralda! ¡No quiero más! ¿Quién más? ¡Bien! ¡Toma esmeralda! ¡Yo no quiero más! ¡Bueno! ¡Nadie quiere mi esmeralda! ¡Dios mío! ¡Pues sí! ¡Pues ya! ¡Eh! ¡Ven! ¡Pues ya! ¡Te dale un poquito! ¡Mi mejor amigo! ¡Ah! ¡Pues ya, amigo! ¡Ah! ¡Ah! Estamos en la parte 2 y la que pasamos era la parte 1. ¡Ja, ja! ¡Ya, amigo! ¡Corre! ¡Perdona! ¡Corre, amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok, amigo! ¡Entra cuando tú quieras tu casa! ¡Voy a conseguir una que tenga solo una! ¡Porque no quiero vivir solito! ¡Todos son igualitas! ¡Voy a querer la que tiene una! ¡Voy a querer! ¡Ya! ¡No más molestias! ¡No más molestias! ¡Ok! ¡Déjame! ¡Sí, ya voy a los cerditos! ¡No! ¡Uy, sorry! ¡Toma un poquito de maderita porque te hagas millonario, bro! ¡Pueden vivir con camitas! ¡Uy, sorry! ¡No hay camitas! ¡Uy, sorry! ¡Van a requerer más camitas! ¡Uy, sorry! ¡No hay nada! ¡Parece una zona de escuela! ¡Yo qué sé! ¡Cierro la puertita para que no se enojen! ¡Ay! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Si no quieren ellos! ¡Gúzame la mía! ¡Mi camita! ¡Mi camita, ok! ¡Ok! Esta no era Era esta Ya viene el atardecer Todos van a sus casas para que no maten los aldeanos ¿No puede nadie dormir por aquí? ¡Qué raro! Ok, aquí La otra está aquí ¿Mi Esmeralda? Ya No, no podemos No puedo ¡Ay! ¡Ese puedo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Esto no me pega ¡Ah! ¡Ah! Que el doctor has deseado mucho ¡Ah! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Ah! 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 Nunca los he querido Nunca Son unos enemigos ¡No! 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 ¡Corre! ¡Los zombis siempre! Nunca quise esto ¡Tengo bastante hambre! Tengo que ir a casa ¡Mira, amigo! Ven, duérmete ¿Qué comer? ¡Soy hambriento! Tengo que comer ¡Uy, amigo! ¡Lo siento! Bueno, cosa para dos personas Por todas las que me has hecho ¡Tú también! ¿Tú no vas? ¡Tú no vas! ¿En serio? ¡Te cubro! ¡Dos casas juntas! ¡Genial! ¡Wow! ¡Una casa grandísima! ¡Wow! 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 ¡Una casuta grandísima! ¡No! ¡No hay cama! ¡No hay cama! ¡No hay cama! ¡No hay camita! ¡No hay camita! ¡No hay camita! Bueno, amigos Este video está acabado Suscríbete al canal y compártelo con la campanita Al llanito di adiós Adiós